Permíteme Antes de irme a decir todo lo que siento Permíteme darte un último beso Al fin sé que ya jamás te volveré a ver Porque me voy a ese mundo donde no debí salir Y tú te quedas en el tuyo, sé feliz Que una gran dama no debió fijarse en mí Porque me voy Mi barrio pobre está esperando por ahí Con los brazos abiertos sé que me va a recibir Yo me voy con mi gente Tú te quedas y sé feliz Ya me voy Ya me voy con mi gente Mi gente humilde Que sí sabe de verdad amar Donde todo es sincero Donde todo es sincero ¿Por qué me voy a ese mundo donde no debí salir? Y tú te quedas en el tuyo, sé feliz Que una gran dama no debió fijarse en mí Permíteme ¿Por qué me voy a ese mundo donde no debí salir? Y tú te quedas en el tuyo, sé feliz Que una gran dama no debió fijarse en mí Porque me voy Mi barrio pobre está esperando por ahí Con los brazos abiertos sé que me va a recibir Yo me voy con mi gente Yo me voy con mi gente Tú te quedas y sé feliz Ya me voy Ya me voy con mi gente Mi gente humilde Que sí sabe de verdad amar Donde todo es sincero Donde todo es sincero Donde todo es sincero Que una gran dama no debió fijarse en mí ¿Por qué me voy a ese mundo donde no debí salir? Mi barrio pobre está esperando por ahí Con los brazos abiertos sé que me va a recibir Yo me voy con mi gente Tú te quedas y sé feliz ¿Por qué me voy?